StumbleGuys no quieres que sepas la nueva función que podría llegar al juego próximamente y es por eso que voy a jugar una partida sin emotes y si logro ganar te contaré todo lo que se viene así que empecemos es que este juego desde que empezó no ha dejado de ser Pay2Win para quien no lo sepa Pay2Win significa pagar para ganar pero esto podría cambiar en un futuro y es que aunque StumbleGuys ha ido añadiendo muchísimos pero que muchísimos emotes durante las últimas temporadas podría cambiar del todo y añadir una función que todo el mundo desea esta función de verdad que permitiría jugar a todos los jugadores por igual sin ningún tipo de ventaja económica y por supuesto teniendo la habilidad del juego y es que todo el mundo quiere jugar sin emotes y hay un apartado en el juego que próximamente podría cambiar y que podría tener esta función sin emotes pero ojito ten cuidado esto puede tardar varios meses ojalá en unas semanas ya lo actualicen ojalá de aquí poco ya se implante en el juego pero creo que va a ser algo complicado porque por supuesto para implantar esto tienen que modificar varios códigos del juego así que veremos si lo consiguen mientras tanto yo me estoy clasificando y sin usar emotes aquí estamos let's go uff madre mía waterpark prometo no utilizar la pelota pero es que hay algo claro y es que todos sabemos que este juego desde el primer momento ha sido Pay2Win incluso ha recibido muchas críticas por ello y es que para obtener emotes debes de comprarte prácticamente sí o sí el pase de batalla para obtenerlo de una forma asegurada porque si no para obtenerlo en la ruleta diaria o incluso en las nuevas cajas de Bob Esponja tú y yo sabemos que eso es algo muy pero que muy difícil de obtener y no nos engañemos la gran mayoría de los jugadores de StumbleGuides dependen de sus padres para que se puedan comprar estas ofertas o incluso puedan comprarse el pase, skins y mucho más es por eso que con la llegada de Xbox con la llegada de Play todo esto podría cambiar y añadir la nueva función de no emotes en un aspecto fundamental de juego y así poder jugar con tus amigos sin tener que utilizar emotes y esto para los streamers para las dinámicas sería una auténtica locura venga va que lo consigo venga va que lo consigo let's go bueno bueno Bombarden tenemos oportunidad tenemos oportunidad de ganar y enseñarte lo que he preparado para ti relacionado con los no emotes y esta nueva función como te digo esto sería perfecto para jugar con amigos y sobre todo para aquellos nuevos jugadores que no tienen la capacidad de obtener emotes que a día de hoy es muy difícil obtenerlos porque si son a través de torneos X tienes que jugar muchísimo si es a través de una ruleta tienes que tirar muchas ruletas y si es a través de una caja más de lo mismo tener muchísima suerte ha añadido StumbleGuys ha añadido muchos pero que muchísimos emotes estas últimas temporadas pero esto podría cambiar seguirían añadiendo emotes pero eso sí podrían añadir esta nueva función sobre todo a las salas personalizadas que es lo que te quiero comentar donde todo el mundo prácticamente juega y donde el 80% de los jugadores pasa su tiempo cada día pero oye imagínate que el día de mañana sacan las partidas públicas o los torneos X sin emotes imagínate que tú puedes encender o apagar dándole a un botón si quieres que te enlace con emotes o sin emotes lo que me extraña es que habiendo torneos sin emotes habiendo algunos torneos X con emotes o sin emotes o incluso modificándole como tú quieras porque al día de hoy no está implementado en el juego porque al día de hoy no se puede jugar de esa forma si es que StumbleGuys hace unos meses ya debería haberlo implantado en el juego imagínate jugar y tú decides venga va voy a jugar partidas públicas voy a jugar sin emotes y de repente tú coges oye oye nos morimos nos morimos oh no no puede ser y es que para que lo entiendan mejor imagínate este lobby pero con la función de activar o desactivar imagínate jugar eventos con la opción de activar o desactivar pero sobre todo lo que StumbleGuys está intentando es traer las partidas personalizadas sin emotes imagínate aquí tener otro botón que te diga activa o desactiva los emotes así que si te ha gustado el vídeo y quieres que lo implanten cuanto antes suscríbete y dale un buen like y nos vemos en el siguiente hasta otra chau 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 chau